Con todas las ganas del mundo, quiero dar lo mejor, quiero dejar todo en el escenario, demostrar lo que he ensayado, lo que he practicado y preparando un poco el tema al baile, que ahí también quedé un poco al debe. Así que hoy día tengo que asustar las caderas y darlo con todo. Con harto nervio, pero vengo preparada esta noche, vengo más contenta que nunca para hacer una excelente presentación. Se viene fuerte la cosa. Un honor estar al lado de él. Estoy feliz, le deseo toda la suerte del mundo y el que tenga que quedar será el mejor. Libre, libre para expresar Lo que siento en el corazón, lo tengo que callar. Tienes esa libertad también Que es difícil de compartir y tú lo sabes bien Hay que buscar la solución en vez de decir adiós Alguien tiene que escuchar Oye ese cantor Que ya va a empezar Oye, 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 oye mi canto Máñez Máñez Mamá,ña, mente ¡Eso! Entraría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor cuando es verdad sale del alma Y nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se encienden llamas Bien, tu amor me enseguida Bien, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Eh, oh, me vence mi amarrad Eh, oh, con las manos arriba, mi gente Marc Anthony versus Gloria Estefan Uy, que me cansé Me quedé sin respiración de tanto bailar Y como no sé, son dos latinos que la rompen hace mucho tiempo En los Estados Unidos Que han logrado ese tan anhelado crossover Que le llaman ¿Qué quiere crossover? Miren a todo esto Es cuando un latino pasa al mercado amplio, ¿no? Claro, cambiar el idioma Exactamente Bueno, eso mismo han logrado Lo cierto es que uno de ellos dos va a avanzar directamente a la próxima etapa de Yo Soy Y el otro será eliminado de manera permanente esta noche Ustedes van a tener que ponerse de acuerdo con sus protecciones faciales, por supuesto Y yo me quedo aquí a la espera de su veredicto ¿Qué hacemos? No, no hay duda No hay duda No hay duda No, no hay duda Bien, Villaray Cristian Muchas gracias, participantes, por estar en este duelo Desde ya, muchas gracias por su entrega en el escenario Sí, hay uno de ustedes que se acerca más al personaje Hay uno de ustedes que coquetea un poco más con la sensación de este personaje Y está más desarrollada la parte vocal también Se parece un poco más Así que de forma unánime Como jurado en Yo Soy Hemos decidido Que quien pasa a la siguiente etapa de Yo Soy Y gana este duelo Es Marc Anthony Marc Anthony Que se transforma en el ganador de este duelo Y lo avanza directamente a la próxima etapa de Yo Soy A nuestra querida Gloria A ustedes para la despedimos con tristeza Como siempre Cuando dejamos partir algunos de nuestros participantes Pero sientas orgullosas de todo lo que hizo aquí En este escenario Por algo llegó Hasta este punto del programa Felicitaciones por eso